Fue la número 24 de este año, estamos próximos a terminar las sesiones ordinarias de ALMA, termina el 31 de octubre y comenzaremos con las sesiones extraordinarias. Eso también hay que explicarle a la población de que no porque terminen las sesiones ordinarias termina la actividad legislativa, sino que simplemente cambia la modalidad. Vamos entonces al tratamiento y a partir del 1 de noviembre empezamos con el tratamiento de temas que han quedado del año para ser tratados y por otro lado, si ingresan notas que son importantes, me refiero a que tienen necesidad que sean resueltas de manera inmediata, también se le da tratamiento en lo que va de las sesiones extraordinarias, que irían desde el 1 de noviembre hasta el 1 de abril, donde nuevamente comienzan las actividades en sesiones ordinarias. Recordemos que para la presentación de notas, para la presentación de proyectos, debe hacerse hasta los días lunes a las 11 de la mañana para que puedan ingresar en el orden de la sesión del día martes próximo. Este es un dato importante. Me preguntaban, por ejemplo, ¿qué días pueden encontrar a los concejales en el recinto? Los días martes, que venían siendo todas las sesiones ordinarias, pero los otros días también ustedes mantienen reuniones de comisión, Sara. Sí, sí. Personalmente formo parte de la Comisión de Cultura, de Educación, de Mercosur, de Salud, y nosotros nos reunimos todos los miércoles a partir de las 11 horas. La Comisión de Legislación tiene reuniones los días jueves a partir del mismo horario. Pero también todo el resto de los días estamos en nuestro bloque, ¿no es cierto? Y si no estamos en ese momento, están nuestras secretarias que atienden y que nos llaman para darle tratamiento a atender a las personas que necesitan. Sí, por supuesto. El reclamo que van a llevar los vecinos. Así es. Perfecto, buenísimo. ¿Qué fue lo más saliente, Sara, en la última sesión? Considero que lo más sobresaliente del día de ayer, perdón, del día martes, fue el tratamiento de un proyecto de ordenanza. Hemos presentado desde la Banca de la Mujer la adhesión a la ley 27.499, que es la ley Micaela. Quiero hacer un breve relato de quién fue Micaela. Micaela fue una militante social entre Riana, Micaela García, y en reconocimiento a su labor como militante social, víctima de femicidio, en el año 2017, las diputadas Analia Rachquiroga y Agaceli Ferreira, entonces, fueron las que redactaron esta ley Micaela. La ley Micaela se trata justamente de capacitar en tema de violencia de género a todos los niveles de los poderes, legislativos, ejecutivo y judicial, en todo el país. Entonces, esta ley establece la obligatoriedad de que todos los estamentos del Estado Nacional, entonces, en todos sus niveles, reciban la capacitación y, por supuesto, tengan la obligatoriedad de cumplir con todo lo que establece esta ley. La idea es que cada vez son más provincias las que se adhieren. Sí, cada vez más provincias, cada vez más municipios, ¿no es cierto? En nuestra provincia ya somos unos cuantos los municipios que nos adherimos. Nosotros lo hemos realizado de manera unánime el día pasado martes, el pasado martes en la sesión, y, bueno, ahora, por supuesto, con la aprobación del Ejecutivo ya va a ser obligatoria esa capacitación en los tres niveles y es importante destacar que también se ha creado un programa nacional permanente de capacitación institucional en género y violencia contra las mujeres, justamente a nivel nacional, que también existe un Instituto Nacional de las Mujeres. Cuando ustedes lean INAM, el INAM, esta sigla significa Instituto Nacional de las Mujeres y están las orientaciones para el diseño de proyectos de capacitación, lo que establece la ley Micaela y sus principales puntos. Y, por otro lado, quiero destacar que anualmente el INAM va a informar sobre el cumplimiento de lo dispuesto por la ley, tanto en su parte cuantitativa como sobre los impactos de las capacitaciones, si realmente las capacitaciones han llegado y cuál ha sido la devolución de aquellos que han sido capacitados. Y también en la página web de la INAM va a existir una reseña biográfica de la vida de Micaela García. Esto es importante. Para que la gente pueda conocer, porque también me preguntaba, ¿quién es Micaela? ¿De qué se trata la ley Micaela? Sí, 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 es verdad. Y esto es un gran paso para nosotros como municipio. Como municipio, como sociedad, como mujeres. Hay gran colectivo de mujeres que vienen trabajando contra la violencia de género, contra la violencia doméstica. Sabemos que también existen capacitaciones por parte del Poder Judicial también de nuestra ciudad. Yo he participado de capacitaciones llevadas adelante por los mismos. Y realmente, todo a la hora, aunque te parezca increíble, Dalma, todo es insuficiente. Porque por ahí se participa de las capacitaciones, ¿no es cierto? Pero a la hora de materializarlo, en realidad, tiene que estar también el compromiso y la decisión. Y también la responsabilidad de acompañar a las víctimas de violencia. Primero, creer en la persona que se acerca y te cuenta, te relata cuál es su situación personal. Entonces, acompañar a esa persona, ya sea a la Fiscalía, ya sea a la Comisaría de la Mujer, que recordemos que se encuentra en el barrio Plurianual, en este momento, donde hay personal capacitado, personal policial que está capacitado para atender, para recibir, para atender y para cumplir con el protocolo como es debido. Entonces, por otro lado... ¿Cómo ves el funcionamiento de la comisaría desde que se inauguró? Ha hecho progresos, ha tenido mejoras, ya que en un principio se trataba nada más que de una oficina que se encontraba en las instalaciones de la primera, ¿no? Pero ahora hay un lugar específico... Es su espacio propio. Es su espacio propio. Y lo que también nosotros solicitamos a las autoridades policiales de que fueran atendidas exclusivamente por mujeres. Por mujeres, he estado personalmente allí, hemos estado con otras concejales de la Banca de la Mujer, realmente hemos comprobado que hay mujeres que reciben a otras mujeres que son víctimas de violencia, porque es una situación muy particular la que se da. Entonces, esa persona que está sufriendo en ese momento necesita ser acompañada, ser contenida, y ella debe tener claro que hay una estructura en la sociedad para ampararla y para contenerla, que no está sola. De eso se trata, que no está sola. Por otro lado, también es importante... Creo que con este mensaje tenemos que llegar a cada una de las mujeres, ¿no? Esa es la gran meta, el gran objetivo. Nosotros a través del micrófono, de la radio, de la televisión, ustedes a través del Consejo, el Poder Ejecutivo en sus funciones, el Poder Judicial en sus funciones. Llegar a cada mujer con este mensaje que nos deja Sara. No están solas. Exacto. No están solas. No están solas. Por más que pienses que están solas, porque eso es una situación horrible. Es inevitable. Es inevitable, ¿no? Pero tengan presente eso. No están solas. Entonces, acá en el Consejo, en el Ejecutivo, van a encontrar una persona que realmente les va a dar una mano y les va a ayudar. Escuche, escuche y acompañe a transitar ese camino que es tan doloroso, porque en realidad es revivir toda una situación muy difícil para la persona que está viviendo situaciones de violencia, ¿no es cierto? Pero hay que comenzar a desconstruir todas esas viejas construcciones que tenemos en cuestión machista en la familia, sobre todo, en los círculos más cercanos. Empezar a tratar el tema y de esa manera nuestra sociedad podrá avanzar contra la violencia. Nosotros diariamente estamos sufriendo, hay denuncias, ¿no es cierto?, de interminable cantidad de situaciones de violencia. Todos los días, todos los días se dan. Y cuántos femicidios ya se han dado en lo que va de este año. Claro, y que muchos no se dan a conocer porque están en etapas investigativas. Y hay muchas personas, muchas personas que no se atreven a denunciar, que no se atreven a acercarse, porque también hay una dependencia económica con respecto al hombre, que es el proveedor en la casa. Y entonces, de repente, eso también hace que nosotros tengamos que trabajar como sociedad para ir resolviendo el tema laboral, sobre todo, de las mujeres. Yo siempre digo, cuando se tiene oportunidad de dar un trabajo a una mujer, hay que hacerlo. Hay que darle la oportunidad para que tenga su independencia económica. Y por otro lado, también es importante resaltar que todos los funcionarios públicos van a estar obligados, por esta adhesión a la ley Micaela, a recibir esa capacitación en materia de violencia hacia las mujeres, hacia el género femenino. Es importante eso porque a la hora de atender situaciones especiales, el mismo funcionario público no sabe con qué elementos cuentas y cuál es el protocolo a seguir para la atención de las mismas. Así que la adhesión que hemos hecho es muy importante como municipio. Significa un paso sumamente relevante en nuestro compromiso con la sociedad en general. Y que se va a dar de ahora en más y que seguramente los resultados se van a ver después, ¿no es cierto? Por supuesto. La idea también, Dalma, es que en el municipio de Paso de los Libres, eso por supuesto queda a criterio de un próximo proyecto que vamos a presentar desde la banca también, que se conforme una comisión constituida por representantes de los diferentes colectivos de mujeres, por mujeres que son representantes de partidos políticos, por un edil y por un representante del Ejecutivo. Esas personas van a ser las encargadas de recibir la capacitación de este programa nacional permanente de capacitación institucional de género y violencia contra las mujeres y ponerlo en práctica. Eso, ese proyecto también está para ser presentado para la conformación de esta comisión en nuestra municipalidad. O sea que todos los funcionarios municipales, desde el Ejecutivo hasta el último empleado, van a recibir la capacitación conveniente en materia de la ley 27.499. ¿Es de difícil aplicación? ¿O inmediatamente vamos a comenzar a ver las actividades y las capacitaciones? Depende, depende de la autoridad de cada uno de los niveles legislativo, judicial y ejecutivo, ¿no es cierto? Entonces depende en realidad del compromiso que asuma cada uno y por supuesto que una vez que está establecida la adhesión, ya va a ser obligatorio el cumplimiento de esta ley. El área de mujer, género y diversidad viene trabajando muy bien también. El área de... Vi ayer, por ejemplo, que las chicas estaban en una escuela, siempre dando capacitaciones, estando cerca de, no solamente de los adolescentes y los niños, sino también de los adultos. Sí, es verdad. Hay un grupo muy joven de mujeres trabajando dentro y mujeres profesionales además, porque hay abogadas, hay asistentes sociales que están trabajando de manera comprometida en el área mujer. Así que también ellas participan de capacitaciones y la brindan a los diferentes niveles educativos, donde hace tanta falta, ¿no es cierto?, no solamente la capacitación en materia de violencia, sino también que se aplique, que se cumpla con la ley de educación sexual integral, que es tan necesaria y para todos los niveles, desde el nivel inicial hasta el último escalón del ámbito educativo. Porque de esa manera podremos avanzar en todos los derechos que legítimamente las mujeres hemos ido conquistando y que ha llevado, o sea, ha llevado tantas vidas. Eso es cierto. ¿Qué análisis me puedes realizar, Sara? Pues es inevitable también que te pregunte. Del segundo encuentro provincial transfeminista que se realizó aquí en Paso de los Libres. Y que, bueno, después creo que los resultados se vieron opacados por una cuestión que, bueno, después la justicia incluso tuvo que fallar a favor del profesor Néstor Durán. Sí, así es. He participado del segundo encuentro transfeminista, el segundo encuentro provincial transfeminista, en nuestra ciudad, que se llevó adelante en la escuela normal. En realidad con la participación de más de 200 mujeres, la verdad, en diferentes talleres. Yo te puedo mencionar, si tengo un momentito, mencionarte los talleres que se han llevado adelante. El acceso a la salud sexual y reproductivo, maternidad y feminismo, interrupción voluntaria del embarazo, trabajo, feminización de la pobreza, violencia de género, estrategias de acompañamiento y contención, acceso a la justicia y sistema penitenciario, género y diversidad, feminismo, política y organizaciones, abolicionismo, relaciones, trabajo sexual y trata de personas, salud y terapias alternativas, violencia en la relación de pareja, sexualidad, belleza hegemónica y relación con el cuerpo. Yo he estado participado en este taller de violencia, donde también se ha tratado el sistema penitenciario. Nosotros no podemos decir que estábamos todas, porque en realidad las mujeres que se encuentran en un contexto de encierro no pueden participar de esos talleres. Y sabemos los que alguna vez hemos visitado las alcaidías, inclusive acá en nuestra ciudad, la situación inhumana en que se encuentran las mujeres que están allí. Así que también se ha dado tratamiento a estos temas, como verás y como sabes, ¿no es cierto? Se trataron temas sumamente importantes. Problemáticas y sociales que suceden. Exacto, que suceden. Y aparte, con la redacción de un documento final que sirve para aporte a la sociedad y para que como sociedad podamos avanzar en el tratamiento de estos temas, que sí o sí hay que tocarlos. Hay una flecha lanzada que no tiene retorno y que nosotros no podemos dejar de hacernos cargo de todos estos temas que nos atraviesan. Y no es solamente el tema de la interrupción voluntaria de embarazo, donde pareciera que se centra la atención allí. Por eso he mencionado todo el tratamiento de los diferentes temas y su importancia. Por otro lado, como bien decías, con la separación del cargo del rector Néstor Durán, en realidad se ha tratado de opacar, en principio, todo el tratamiento de estos temas tan importantes. Entonces, me parece que hay un colectivo de mujeres que viene a tratamiento, que viene dándole tratamiento a toda esta problemática, que realmente no van a lograr su objetivo, ¿no es cierto? Ni tratando de opacar de esa manera, ni tratando de deformar la información, porque los temas fueron sumamente relevantes. Y en cuanto a la situación personal, a la situación que le ha tocado vivir al rector Néstor Durán, también me manifesté en el recinto, manifestando mi repudio a la separación del cargo, ya que considero que fue una total arbitrariedad por parte del Ministerio de Educación, con la firma de la supervisora, con la firma de la Ministra de Educación, ya que allí se trató de disciplinar a la población, al ámbito educativo, a través de esta acción puntual en cuanto a la separación del cargo, ¿no es cierto? Y celebro que por parte de la justicia local, se haya ordenado la inmediata reincorporación del rector a su cargo. Yo tengo aquí, si me permite... Además, lo correcto hubiera sido... Lo tuvimos acá al profesor Néstor Durán en esta mesa. Sí, bien, bien. Lo correcto hubiera sido poder investigar primeramente qué había pasado. Hay una situación administrativa con la cual hay que cumplir primero, ¿no es cierto? Claro, exactamente. Además, haber prestado la institución estaba dentro de las atribuciones del rector. Hay una resolución donde establece sus atribuciones y una de ellas es decidir sobre el uso de las instalaciones escolares por parte de otras entidades o instituciones cuando las actividades a realizarse estén vinculadas con fines educativos y o socioculturales. Por eso he mencionado en primer término cuáles fueron los talleres que se llevaron adelante. Estos son educativos, estos talleres, ¿no es cierto? Y la participación de más de 200 personas, más de 200 mujeres, así lo demuestra. Entonces, reitero, hubo una situación de una decisión arbitraria por parte del Ministerio de Educación de la provincia que castigó en la persona de Néstor Durán a todo un movimiento, trató de castigar a todo un movimiento colectivo de mujeres. Y en la persona de Néstor Durán también a una decisión que anteriormente se había tomado con respecto a prestar las instalaciones para el alojamiento de las personas que estaban sufriendo el desalojo de su casa con la cuestión de las inundaciones, ¿no es cierto? La situación temporal que se les dio. Ese acto de solidaridad y de generosidad demostrado por Néstor Durán es lo que ha sido castigado. Y eso como sociedad no debemos permitir, Dalma. Nosotros no podemos permitir. Toda la sociedad de paz a los libres debía manifestarse solidariamente hacia la persona de Néstor Durán. Porque en esa situación estamos todos. Hoy le toca a él, mañana al otro, mañana al otro. Pero si permitimos eso, vamos a permitir que haya un Estado que disciplina, que sanciona los actos solidarios, los actos generosos. Entonces no podemos permitir que vuelvan a suceder estas situaciones de injusticia por parte del Estado provincial. Y acá me mandan un mensaje, Sara, consultándote, obviamente. Y acerca del colegio, ya cambiando de tema, ¿no? El colegio secundario Simeón Paiva, que bueno, últimamente viene siendo pasible de múltiples saqueos, que está abandonado. Sí. Esta escuela apenas funcionó seis años desde. Sí. Construyeron una nueva enfrente, hoy se encuentra abandonada, saqueada y destrozada. Sí. Esto indigna, ¿no? Lo de la escuela normal. Sí, también eso es motivo, fue motivo de la presentación de un proyecto. Yo he sido la autora de ese proyecto para que llegara esa situación al Ministerio de Educación y que se abocaran a darle tratamiento y, por otro lado, darle una funcionalidad a ese establecimiento. Porque es una hermosa institución que podría ser utilizada para muchas cosas para la sociedad. Y por otro lado, hubo un erario provincial que ha sido aplicado, recursos provinciales que han sido aplicados para la construcción de ese edificio. Entonces, tiene mucha razón esta persona, ya que ha sido saqueada personalmente, he visto la situación en que se encuentra. Lamentablemente, ese proyecto está en comisión todavía porque hay información de que desde el Estado provincial, desde el Ministerio, se está por utilizar las instalaciones para una actividad de capacitación por parte del profesorado. Hasta el día de hoy, no hay movimiento que se acerque a esa información que nos ha sido suministrada. Y el proyecto sigue durmiendo, no ha salido de la Comisión de Educación. Porque para eso también debemos tener la aprobación por parte de la Presidenta de la Comisión y del acompañamiento de todos los pares. Pero es preocupante la situación porque, en realidad, todos los vecinos se manifiestan preocupados, ya que allí también hay personas inescrupulosas que se meten dentro de las instalaciones, ¿no es cierto? Y sacan todo lo que les sirve, ¿no es cierto? Ya han sacado. Pero además el uso que podría tener ese lugar innumerable. Sí, 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 es verdad. Sara, otro tema que nos ha llegado muchísimos mensajes, que también a mí particularmente me preocupa y creo que a la mayoría me preocupa y que seguramente vos tendrás un dato y si no lo tenés, bueno, te dejo ahí la inquietud. Y uso de preservativos. Que en los CAPS, por ahí de pronto en algunos CAPS no se están dando o que es muy burocrática la entrega de los... Bueno, después también ya hay informes de que ha bajado el uso de los preservativos. ¿Por qué me preocupa? Porque vos sabré aquí, bueno, esto trae aparejado, embarazos no deseados, enfermedad de transmisión sexual. Que han avanzado. Que han avanzado también. Que han avanzado, las enfermedades lineras han avanzado, sin duda. ¿Quiénes son los que tienen que provisionar estos elementos? Es el Estado provincial el que tiene que proveer de, en este caso, de los preservativos. Y me voy a abocar a buscar información sobre la misma en la Secretaría de Salud, que viene trabajando fuertemente en todos los CAPS, ¿no es cierto? Pero voy a buscar información y te voy a hacer saber. Buenísimo, Sara. No sé si hay algo más de la sesión que quieras plantearnos. A ver, para que la gente también se ponga a término, ¿no es cierto? Hay otros temas que han sido tratados en el Consejo Deliberante, que, por ejemplo, el presupuesto del Consejo Deliberante, que no lo vamos a charlar con la concejal Sara Leire, porque una de las partícipes en el debate ha sido la concejal Beatriz Moreira, que seguramente en el transcurso de la mañana vamos a hacerlo con ella. ¿Algún otro tema, algún otro punto que quieras plantear? Y diferentes notas que han sido presentadas por vecinos de nuestra ciudad con respecto al arreglo de calle, que se le ha girado al DEM porque se viene trabajando muy fuerte en el tema de, con el corralón municipal, ¿no es cierto? Y desde la Secretaría de Obras Públicas, ¿no es cierto? En materia de Obras Públicas, el municipio de Paso de los Libres trabaja aplicando los recursos genuinos que tiene para... Todos los vecinos vemos cuántas obras se vienen realizando, ¿no es cierto? Muy buen trabajo viene realizando la Secretaría de Obras Públicas. Así que creo que, más allá de lo que nosotros podamos decir, se ve cuando uno sale a pasear, sale a caminar, se ve. Han sido tratados varios temas y varias notas presentadas por los vecinos y, por otro lado, hacerles saber también a la población que aquel espacio que teníamos frente al cine, teatro, ópera y correspondiente a los concejales, porque decía el Consejo Deliberante, ya no va a ser prioritario para los concejales. Estamos hablando del estacionamiento. El estacionamiento. Entonces, el estacionamiento va a ser ahora libre y todos los ciudadanos podrán hacer uso. Eso, en realidad, ha sido un avance también. Ha sido un avance que hemos tenido como consejo también. Eso también es digno de destacar, ¿no es cierto? Que vos lo festejas. Yo lo celebro. Los pares lo celebran también. Sí, sí, todos estuvimos de acuerdo. Está bueno que en determinados puntos haya unanimidad porque, en fin, es la igualdad, ¿no es cierto? Así es, así es. Y no tenemos que tener, el Consejo Deliberante no tiene que tener esos beneficios extralimitados que, en realidad, no hacen bien a nuestra democracia, ¿no es cierto? Bueno, así que, sobre todo eso ha sido importante, pero quiero resaltar esta adhesión a la ley Micaela que, desde la Banca de la Mujer, la celebramos, la celebramos. Y sabemos que es un avance en cuanto a la capacitación que contra la violencia hacia el género femenino se va a dar próximamente en nuestro municipio.